Enlace en noticias le consultó al alcalde electo Alfonso Elhaz Manrique sobre el encuentro con el gobernador electo de Santander, Mauricio Aguilar, y los próximos mandatarios locales del departamento realizado este fin de semana. Fue muy importante porque fue la primera oportunidad de hablar con el gobernador electo, de hablar sobre los temas de Barranca Bermeja, de empezar a darle una mirada, quizás todavía no estamos priorizando, pero encontrar cuáles son los puntos de trabajo. Elhaz espera tener una relación armónica entre su gobierno y el gobierno departamental entrante. Yo le manifesté cuáles eran, desde mi óptica, temas aún pendientes como el hospital, como tema de la educación en la parte del complemento de la WIS, de las unidades tecnológicas, de la construcción del nuevo edificio, de la Unipaz, pero además unos temas pendientes complicados como el parque del agua, temas de perspectiva como el tema de turismo, tema del muelle, tema de logística, y temas propios como la calidad del agua, que involucran el hecho de ser hoy distrito y que va a ser parte de la prioridad para un contrato plan en el cual necesitamos que la gobernación de Santander también entre a apoyar. Este informativo aprovechó para indagar con el alcalde electo sobre su particular forma de andar sin escoltas. ¿Cómo un alcalde sin escoltas, un alcalde que camina a las ciudades diferentes? Hay que aterrizar las cosas a lo que se requieren en la ciudad, no solamente desde la seguridad del alcalde, que obviamente es un tema de evaluación de las autoridades, pero yo siento que podemos estar mucho más cerca a la ciudad sin tener tanta parafernalia alrededor del poder, pero lo más importante es que la administración en sus resultados, en su capacidad de gestión, esté cerca a la gente, y ese es un mensaje también que quiero transmitir, que estemos en los barrios y que tengamos algo que empiezo ya a vender la idea, de ser un poco atrevidos, de cambiar también el chip de cómo funciona la administración, por eso estamos pensando realmente en adecuar la administración a lo que realmente requiere la gente. Alfonso El Hach aún no ha dicho cómo y dónde será su acto de posesión, aunque se espera que lo haga en los próximos días.